Tengo 15 amigos que han muerto y yo no quiero estar en la lista número 16. Jorge sabe que esta pandemia hay que tomarla en serio. Él forma parte del 18% de estadounidenses que conoce a alguien que ha muerto por coronavirus de acuerdo a una encuesta de ellos. Por eso también, como casi la mitad de los encuestados, ha creado un círculo de reunión para evitar el contagio. Yo cojo los familiares, mis familiares principalmente, y algunos vecinos. Siempre nos reunimos en el parque, la familia nada más. En el caso de Ángela, madre de tres hijos, las reuniones no son una opción. Si hay una cita o hay algo importante que uno tiene que salir, pues salimos y si no, no. La encuesta demostró que más del 40% tanto de hispanos como blancos y afroamericanos han establecido un círculo de reunión. Esta psicóloga advierte que si bien esta práctica nos ayuda a mantenernos sanos mentalmente, habrá consecuencias futuras. Vamos a poder sentir un poquito de ansiedad a la hora de integrarse y esta ansiedad nos va a generar un temor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser un temor como una fobia social. La encuesta encontró que ni siquiera la posibilidad de una vacuna calma las preocupaciones de la población. Usar la mascarilla siempre, que es la vacuna de nosotros, la protección. Y es que el 26% de los más de mil encuestados considera un riesgo tomar la primera ronda de vacunas que salga al mercado. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo.